Una joven nicaragüense de 21 años de edad fue asesinada presuntamente por su esposo de su misma edad en Texas. El cuerpo de la víctima fue encontrado incompleto, dijo el alguacil Troy Guidry. El cónyuge Jared Dicus fue entrevistado por la policía y confesó el asesinato, reveló Guidry. Una publicación en las redes sociales de un juez del condado identificó a la joven como Angie Díaz. Un cuchillo que se cree que es el arma homicida fue encontrado en la propiedad con la parte faltante de Díaz. Guidry dijo que fue el padre de Dicus quien llamó inmediatamente a la policía después de ver el cuerpo de la joven. La mujer era una ciudadana nicaragüense quien fue descrita por el alguacil como indocumentada. Este también dijo que hubo llamadas previas de un disturbio hecho desde el hogar, pero nada en ese sentido o nivel de violencia. Los amigos de Díaz dijeron que ella era de Nicaragua y tenía dos trabajos para tratar de pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre en casa. Sus compañeros de trabajo la describieron como una mujer joven llena de alegría. Díaz y Dicus acababan de casarse en octubre de 2022 después de conocerse en el trabajo de ella. Sus amigos dijeron que podían darse cuenta de que algo no estaba bien después de la boda, pero nunca esperaron que terminara de esa manera.